Con la boca bien amarga, me desperté esta mañana Con dolores de cabeza, calor a lobo a mitad Me amanecí por tres días, ahogado ayer me encontraba Entre mí estaba pensando lo que piensa mucha gente Cuando la cruda les pega, a veces sienten la muerte Ya nunca voy a tomar, no pensé al amanecer Por una cruda de perro, encerrado en la oscuridad Bueno, no seas calofríos, ni ganas de platicar Mariano hasta la madre, sin poderme levantar Me quise curar la cruda, con una cerveza helada La primera no me hizo, la segunda me agarraba Con la tercera y la cuarta, otra semana empezada Aterraza no se aguanta, nunca vamos a cambiar Compañeros de parranda, no se les vaya a olvidar Mañana va a ser la misma, otra vez hay que empezar Con una cruda de perro, encerrado en la oscuridad Con unos escalofríos, sin ganas de platicar Mariano hasta la madre, sin poderme levantar Con una cruda de perro, encerrado en la oscuridad